Hola, aquí Control de Misión. ¿Qué ha pasado con el Starman de SpaceX? Desde hace cuatro años, este maniquí se encuentra en una travesía espacial a bordo de su bonito Tesla Rojo. Pero, ¿dónde está ahora? ¿Es posible que siga de una pieza? ¿Consiguió el objetivo de llegar a Marte? ¿Y va a volver a la Tierra? Pues quédate que te voy a responder a todas esas preguntas. 3, 2, 1, despegamos. Mirad, hace poco se cumplieron cuatro años del vuelo inaugural del cohete más potente de SpaceX hasta la fecha, el Falcon Heavy, y que llevó al espacio una carga muy llamativa. Nada más y nada menos que el coche privado de Elon Musk, un Tesla Roadster de color rojo con un maniquí apurado Starman vestido con el traje intravehicular de SpaceX. El caso es que gracias a los datos de la NASA sabemos con bastante precisión donde se encuentra ahora mismo este coche y hacia donde se dirige. Y sí, consiguió llegar a Marte más o menos. Y sí, volverá a la Tierra en un futuro. Pero antes de hablarte de esto, conviene que sepas varias cosas. Primero de todo, tenemos que tener en cuenta que el Starman no está en una misión científica de ningún tipo, ya que simplemente se trataba de un experimento, una carga de demostración, con la que este nuevo cohete esperaba certificarse para poder volar. Por tanto, su trayectoria no era realmente importante para la misión. Y claro, esto complica mucho las cosas, porque ha hecho que el Starman sea más difícil de localizar de lo que uno podría haber esperado en un principio. De hecho, en un primer momento no se sabía casi nada sobre la ubicación exacta del Tesla. El primer indicio de sus parámetros orbitales provino de una imagen que el propio Elon Musk tuiteó, pero que, sin embargo, más tarde resultó ser bastante inexacta. Los primeros datos de ubicación, verificados y disponibles públicamente, provinieron del Centro de Operaciones Espaciales de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, que justamente se encargan de rastrear objetos en el espacio. Pero estos datos solo cubrieron el tiempo que estuvo en la órbita terrestre, con lo que realmente no eran de mucha utilidad. Durante los meses siguientes, muchos astrónomos aficionados intentaron observar al Starman como pudieron, pero los datos obtenidos fueron demasiado escasos como para poder permitir trazar una trayectoria fiable. Así que después de muchos meses y una infinidad de intentos, finalmente hubo suerte y un telescopio con un espejo de un metro de diámetro situado en el Observatorio de las Cumbres consiguió observar al Starman el 19 de marzo de 2019, vamos, casi un año después del lanzamiento. Y este telescopio le estuvo siguiendo la pista durante siete semanas seguidas, lo que por fin nos dio unos datos que ahora sí eran muy fiables para poder trazar la trayectoria de este coche y su maniquí a través de nuestro vecindario cósmico. Así que ahora sí, ya os puedo contar que el coche fue colocado en una trayectoria alrededor del Sol y que actualmente, a la fecha que estoy haciendo este vídeo, se encuentra a 377 millones de kilómetros de la Tierra. Y atención, porque os voy a soltar algunos datos bastante curiosos. Mirad, ya ha completado unas 2,7 vueltas a nuestra estrella, lo que significa que ha recorrido el equivalente a todas las carreteras de nuestro planeta unas 50 veces. Otro dato, por ejemplo, es que este coche ya ha excedido la garantía de los Tesla, que es de unos 58.000 kilómetros, y lo ha excedido por un total de unas 55.000 veces. Así que, bueno, en caso de recuperarlo, Elon Musk ya sabe que ha perdido totalmente la garantía de devolución. Y por si no lo sabíais, el coche se lanzó con la canción de Space Odyssey de David Bowie sonando a través de los altavozos del coche. Y si la batería del Tesla aún sigue en funcionamiento, que no es el caso, ya os lo digo, el Starman ya habría escuchado unas 400.000 veces esa canción. Aunque, bueno, como sabéis, en el espacio no hay aire y por tanto la canción no puede sonar. En fin, la cosa es que, según Jonathan McDowell, un reputado astrónomo del que ya os he hablado alguna vez en el canal, es altamente probable que el automóvil siga completo y de una sola pieza. Aunque quizás haya podido ser golpeado por algunos pequeños asteroides durante su trayecto por el espacio, pero en principio ninguno de estos asteroides habría sido lo suficientemente grande como para poder partir al coche en pedazos. Esta órbita circular que describe y que estáis viendo en las imágenes ahora mismo, le permite pasar cerca de Marte y de la Tierra cada cierto tiempo. Y de hecho, en 2020 hizo su primer acercamiento a Marte. Sin embargo, como ya dijo Elon Musk en su momento, el cohete no dio al coche el empuje suficiente como para insertarse en la órbita marciana. Por lo que cuando os digo que ha llegado a Marte más o menos, es porque realmente pasó a unos 8 millones de kilómetros del planeta rojo. Esto, para que os hagáis una idea, es como unas 20 veces la distancia que hay de la Luna a la Tierra, lo cual es muchísimo, porque quizás os parezca que la Luna está más próxima en el cielo por lo grande que se ve, pero en realidad estamos hablando de una gran distancia, y es que la Luna es realmente un satélite muy, muy grande en comparación con otros del Sistema Solar. Pero bueno, que nos desviamos del tema. El caso es que habrá otros acercamientos mucho más cercanos a la Tierra y a Marte, pero para poder verlos tendremos que viajar unos cuantos años al futuro. Concretamente nos vamos a ir a 2035, porque será durante este año cuando pasará a poco más de un millón de kilómetros de Marte. Esta distancia no está nada mal, y de hecho todos esperamos que para entonces el ser humano ya haya pisado Marte por primera vez. Sin embargo, no, no será posible ver al Tesla rojo a simple vista desde la superficie marciana, aunque nos bastaría con colocar un telescopio como el de Sudáfrica de un metro de diámetro para poder verlo. Pero bueno, supongo que suficientes problemas tendremos intentando colonizar Marte por entonces como para poder ponernos a instalar un telescopio que pueda observar al Starman. Pero el Tesla también volverá a la Tierra. Concretamente será en los años 2047 y en el año 2050, pasando a unos 4,8 millones de kilómetros de nuestro planeta. Este pase será bastante cercano y desde luego sí que podrá verse desde la Tierra con telescopios. Eso sí, a menos que la tecnología de telescopios avance muchísimo, me temo que jamás podremos volver a ver al Starman en su coche, ya que el telescopio más grande que hay ahora mismo en la superficie de la Tierra necesitaría que el coche pasara a menos de 60.000 kilómetros de nosotros para poder ver algo más que un simple puntito, un píxel, moviéndose en el cielo, que fue lo que se vio la última vez que se observó al Starman desde el telescopio de Sudáfrica. Pero la gran pregunta que quizás no te habías planteado aún, pero que te la planteo yo, es ¿chocará contra la Tierra en algún momento? Pues que sepas que efectivamente hay alguien que ha estado calculando esta posibilidad. Pero ya os aviso que cuanto más lejos en el tiempo hacemos las predicciones orbitales, más imprecisas se vuelven. Y con esto dicho, la probabilidad de que el Starman choque con la Tierra en los próximos 15 millones de años se ha estimado en un 22%. Así que bueno, podemos decir que es bastante poco probable. Por su parte, Elon Musk dijo en 2018 que su sueño es que dentro de cientos de años los humanos se hayan establecido ya en otros planetas del Sistema Solar y que sus descendientes puedan algún día recuperar el Tesla Roadster que una vez fue suyo y traerlo de vuelta para exhibirlo en un museo. Desde luego, al ya mítico coche rojo y su impasible conductor, no les queda otra que esperar una larga eternidad para poner fin a su oscura travesía por el espacio. Nada más de este conto de emisión, muchas gracias por ver el vídeo, suscríbete al canal si te ha gustado este y nos vemos en el próximo. Adiós.